Mi amor por ti Fue claro como el mar Una mañana Mi amor por ti Un judío cuando acaba de nacer Pero aquí Como se daba Fue indiferente Nada de paro Que estaba muy caricia Nueva Y eres un maripa Disfrazado Y afuera No tienes corazón Y tú Te amando Te limpiar Como agua de mar Que no tiene mi meridio Pero yo Ponderé este mar Que no sea tu nada No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a pedir No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar